hola amigos del cine club del centro león sean bienvenidos nueva vez a esta cápsula de recomendación de una buena película que ustedes pueden disfrutar en su plataforma de streaming favorita para esta ocasión les voy a recomendar la película colombiana monos una película del año 2019 dirigida por alejandro landes que debutó en el festival del sandén en los eeuu en donde consiguió el premio especial del jurado fanden este festival que inauguró y que mantiene el robert redford a lo largo de muchos años se ha convertido en una plataforma casi perfecta para muchas producciones latinoamericanas y darse a conocer tanto en los eeuu como en el resto del mundo para poner un ejemplo que todo el mundo conoce como agua para chocolate por ejemplo tuvo su primer triunfo y su primera gran presentación en el festival del sandén luego de ahí pues pasó a conquistar a público y a crítica en todas partes del mundo algo similar ha ocurrido con esta monos porque a raíz de su presentación en el sandén y de su premio especial del jurado pues la película consiguió la oportunidad de presentarse en otros muchos festivales y realmente con el turn son en una plataforma para darse a conocer en todo el mundo alejandro landes es un joven cineasta latinoamericano que debutó en el año 2007 con la película cocalero y que luego continuó en el 2011 cuando presentó la película porfirio esta película monos habla acerca de una realidad de una cruda realidad colombiana y algunas otras partes de américa latina también es la realidad de la guerra de guerrillas que se ha llevado a cabo en colombia a través de muchísimas décadas ocho adolescentes que tienen secuestrada a una doctora americana y una cosa curiosa a una vaca lechera también todo lo que pasa en el contexto de vivir en la selva colombiana de entrenar como si fueran soldados del ejército a pesar de que son niños de 14 de 15 de 16 años es el eje central de toda la temática extraordinaria que esta película monos nos presenta además de el premio del jurado en el fónden monos fue ganadora del premio goya premio más importante que se entrega en españa a la mejor película latinoamericana también ganó el premio platino a la mejor película internacional y en el festival de buenos aires en el bafisi consiguió el premio del jurado una de las mejores películas latinoamericanas de los últimos años es esta película colombiana que les recomiendo hoy monos de alejandro landes la pueden disfrutar a través de su plataforma streaming favorita y nosotros nos encontramos nueva vez en una próxima oportunidad